F.I. Showtime presenta Desnudando A Segmento de entrevistas Conducido por el primer actor Franklin Bilbo Y si la pierna se va Y te dice papi no quiero más nada Yo tengo el chocolate Que le gusta marcolina Que lo que tapa sopa Franklin Bilbo La leyenda de la televisión venezolana Un personaje de película Increíblemente carismático Muy cercano y querido por todos Trae por primera vez a Europa Su nuevo standout comedy Franklinmente hablando Comiquísimas anécdotas y cuentos de la vida real Además de sus infaltables ocurrencias No vas a parar de reír ¡Me gustó! ¡Franquil! 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 No te lo pierdas. Bueno, una entrevista desnudando ha patrocinado por FancyTravel16, tu agencia de viaje allá en Europa y también en América. El Fonolibro está de moda y la Saber Tire Shop en Miami. Muy bien. Nelly Pujol, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal Franklin Virgo es canal por YouTube en esta sección que creó mi tocayo Franklin Vallenilla allá en Vigo y se llama Desnudando a hoy a Nelly Pujol. Bienvenida a Chami. Muy bienvenido, mi bello, mi hermoso amigo tan bello, Dios mío. Bueno, feliz de estar aquí contigo y en torno a la pregunta que me dice que cómo estoy, yo te preguntaría a ti comparada con quién? Bueno, comparada, por ejemplo, con este, digamos que con Merrily Street. Ay, 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 ay. No, este, no, mi amor, muy bien. Gracias a Dios. Este, contentísima de estar contigo, con tu gente. Bueno, y esperando el bombardeo. no hombre, ningún copardeo mi vida, solamente voy a comenzar con una no muy buena noticia, una noticia mala yo sé que a ti te va a impactar te enteraste lo de Osvaldo Muñoz ¿no? ¿qué le pasó? ¿no te enteraste? ¿qué? que tanta quimioterapia, no le tumbó el pelo sino que le tumbó el palo coño, la esposa está sumamente preocupada, ¿qué sabes tú de eso? bueno, yo me imagino que la nena está contenta, porque ese hombre la tenía atosigada a latirazo limpio mira Nelly, Chama cuando yo comencé en la televisión, esta era en blanco y negro, hace muchísimos años, pero ya en la televisión, ¿en qué año exactamente comenzaste y en qué canal? yo comencé en el canal 8 cuando era CBTV cadena de televisión CBTV exactamente, cuando en el año 1973 ok ahí comenzaste, ¿en qué programa? bueno, allí Tito Martínez del Vox había se había llevado un grupo de gente de la radio Rochela y el programa se iba a llamar Rochelocho pero Radio Caracas Televisión demandó y puso pues que esto nada de lo que tuviera la palabra Roche podría usarse entonces este tanto dieron y tantas vueltas dieron que se puso el programa sin nombre el programa sin yo me acuerdo pana fue la época en que el creador de la radio Rochela Don Tito Martínez del Vox se fue de RCTV eso fue eso causó una gran impresión en los medios de aquella época porque se fue el Vox para se llevó se llevó nada menos que a Cayito Aponte a Perucho Conde a Jorge Ciclino el padre de mi hijo ¿qué más se llevó? bueno, de los que yo recuerdo a Sigra Eduardo Martínez del Vox que era su hijo y después allí contrató a Pepe Ruiz Nancy hizo Américo Navarro que también estaba en la Rochela no, no, no eso fue una división completa se fue Titiribundache para el Canal 8 yo me acuerdo el programa sin nombre ah, tú comenzaste ahí pana sí, vale yo comencé ahí por casualidad porque yo ni siquiera estaba buscando ninguna carrera en televisión ni mucho menos ¿cómo llegaste al Canal 8? bueno, resulta ser que yo estaba viviendo aquí con mi mamá que me trajo pues porque mi papá había fallecido estuvimos aquí varios años yo estudié aquí y todo lo demás y mi mamá estaba muy sola se quiso regresar a Venezuela y obviamente pues yo me fui con ella yo tenía 17 años este y entonces dije ay, yo qué voy a hacer este no tenía amistades no tenía nadie yo me voy a meter en una academia de arte escénico para por lo menos hacer algo en el día y comencé a estudiar en la academia de Paul Antillano no sé si tú te acuerdas de Paul Antillano cómo no me voy a acordar de Paul director exacto famosísimo él tenía una hermana también la hermana Carmen Antillano Carmen Antillano a la mamá en casos y cosas de casa de casa con ahora y América Alonso estamos hablando de historia patria claro que sí oye tú sabes que yo estuve a punto de debutar en el canal 8 coño pero el casting que yo hice fue para un programa que se llamaba Sopotosientos hablando de América claro Sopotosientos que eran este cómo se llama animalitos y cosas de esas América Alonso como Plaza Sésamo había terminado el programa Caso y Cosas de Casa y este América le dan la le ofrecen trabajar en ese programa que era dirigido por cierto porque fue su marido este Daniel Farías y hacen el programa llamar a Sopotosientos y el y el personaje que a mí me asignaron para el casting fue el hipopótamo era muy alto y no me cabía el traje fuera no quedé quedó otro yo era muy alto y el bendito traje de hipopótamo no me cabía a mí mira Nelly una cosa entonces en fin estudiaste con Polantillano hiciste el curso de actuación y bueno entonces se te abrió la vena y la cosa y quién te iba a trabajar conmigo yo me acuerdo yo me acuerdo que Polantillano me ponía escenas de Antígona imagínate teatro griego Tennessee Williams y entonces el hombre se me quedaba viendo y todo el mundo se reía entonces me decía no, no, no tú tienes que estar en comedia tú tienes que estar en comedia pero entonces en esa época había una compañera de estudios nunca me olvido se llamaba Teresa Dávila yo sabrá dónde está que Perucho Conde la invitó a que fuera a hacer un casting allí al programa sin nombre imitando a Lila Morillo ella era maracucha o es maracucha y entonces tú cerrabas los ojos y era Lila Morillo era una cosa impresionante como hablaba como cantaba no sé qué todo el día del casting la estuvimos ensayando porque el casting era como las 5 de la tarde cuando llegamos bueno te digo igualita cuando llegamos al casting estaba Callito al piano estaba Citino como productor y pues yo la acompañé yo me quedé allí y tal y la empezaron te voy a dar el tono y yo desesperada porque yo sabía que ella era auténticamente una Lila Morillo me decía Teresa no puede ser denle un chance denle un chance y en ese rolo me pregunta Citino bueno y tú qué haces y yo bueno yo invito a Nancy Ramos y a Racalita Castaño ajá invito un momentico a Racalita Castaño imagínate tú y yo van los claveles ahí van los claveles ahí van los claveles que se dan en Galipán ok Racalita te llamamos tú sabes ese cuento no nos llamen tú que te llamamos nosotros eso fue como en octubre bueno comenzaste entonces como extra en el programa sin nombre esa es tú invitando a Nancy Ramos y a Racalita Castaño oye una cosa Meli bueno comenzó tu experiencia en el mundo de la televisión cuánto tiempo duraste en el porque ese programa no duró muchos años el programa sin nombre ese programa duraría yo calculo que fueron dos tres años máximo verdad exactamente sí después el canal 8 fue comprado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez el estado sí ajá lo compró el estado y entonces bueno nos liquidaron doble yo me acuerdo que yo no sabía qué hacer con tanto real porque en aquella época sí de verdad o sea yo ganaba tres mil bolívares y bueno yo vivía como me da la gana en el sentido pues de pagar alquiler tenía mi carro etcétera etcétera y después comencé a trabajar en Radio Rumbo con Guillermo Rodríguez Blanco Julián Pacheco Julián Pacheco con quien aprendí con quien aprendí muchísimo ajá entonces nos liquidaron doble porque era un despido indirecto chacho yo tenía seis mil bolívares mamá mamá me corro qué hago no sé qué y mi mamá me decía tú tienes que sacar tu licenciatura aquí en psicopedagogía porque yo había terminado aquí una parte de psicopedagogía y yo decía bueno pero entonces este lo voy a hacer para complacer a mi mamá y resulta que cuando empezamos a hacer todas las las transferencias de papeles y toda esa situación el profesor en aquella época ya había por ahí socialismo tú sabes este el tipo el tipo nos dice el primer día de clase bueno yo no sé si ustedes vienen de cerros o de lomas porque ustedes saben que los ricos viven en cumbres en lomas en colinas los pobres viven en cerros y yo ajá y entonces les voy a decir cuánto van a ganar una vez que esto termine que son cuatro años donde ustedes se van a dedicar a estudiar y no sé qué esto y lo otro ustedes van a ganar como buenos profesionales ta 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 tres mil bolívares y yo ay espérate tres mil bolívares entre cuatro años ya estoy ganando cinco este como honorio ahorita vuelvo esto y arranqué porque oye este yo empecé con cuatro mil en en ¿cómo se llama? en Radio Caracas que nos contrató Julio César Mármol y estaba ya con Julián y Chuchín que ganaba mil doscientos o sea y además después vino teatro no sé qué no sé qué fue la época en que todo el mundo trabajaba full full pero te ganabas un realero pana ganaba un realero siendo tan joven porque yo tenía veinte años veinte años para esa época eso era mucho real el dólar ni siquiera había llegado a cuatro treinta estaba más abajo cuando yo comencé estaba cuatro treinta estaba cuatro treinta sí estaba cuatro treinta pero de paso nadie pensaba y nadie pensaba en el dólar o sea yo la verdad a mí qué me importaba tú cuando ibas a viajar comprabas una vaina que llamaban Trevor Check que era una compraba esa vaina en el banco y te ibas pa'l carajo a viajar y a pasarla bien donde tú fueras y regresabas a la semana porque tú no pensabas quedarte en ningún lado y si te quedaban unos dólares los cambiabas de una vez te venías con tu bolillo y tu venga una cosa Nelly pero entonces sales del canal 8 cesa el programa sin nombre te vas a trabajar con Julián Pacheco y con Chuchín Marcano ¿no? Julián Pacheco sí señor luego te vas a RCTV porque Márbol ¿qué tiene que ver Márbol? Márbol era dramático sí pero Márbol al momento era jefe del departamento de programas humorísticos ah sí sí entonces ahí estaba Julio César manejaba el show de López que era Pepeto no mentira no era el show de López Genovevo Genovevo con Marta Oliva y Tico Mendive que yo tengo una anécdota buenísima que después la hablamos estaba un programa de de Ruggío que se llamaba El inspector no me acuerdo qué y entonces y empezó A Millón Muchachos yo empecé trabajando en A Millón Muchachos A Millón Muchachos estaba nada menos que Marisela Berti Giancarlo Simanca Raquelita Castaño Mirla Castellano que es una comediante increíble ¿quién otro era así? conocido conocido Mimi Lazo esto bueno ahí se hizo ese programa y la gente gozaba un mundo con eso y nosotros también pero la cantidad de nombres estrella Mirla para esa época era la esposa de Miguel Ángel Landa ellos hacían un programa él y ella ¿te acuerdas? sí cómo no él y ella yo me acuerdo que Raquelita y yo éramos muy malas muy malucas este en una oportunidad y Mirla también este viene Mimi viene ¿cómo fue? Raquelita le dice a Mimi 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 tú sabes que esto la 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 tía de Mirla Castellano eh tiene un problema en las piernas sí tiene un problema en las piernas sí está hospitalizada ay no puede ser y Mimi era ajá entonces no puede ser sí vale pregúntale que cómo sigue porque por más que sea ella está muy dolida con eso y Mirla estaba de acuerdo y entonces va Mimi y le dice mira este Mirla ¿cómo sigue tu tía? y Mirla muy seria le dice ¿de qué? ¿por qué me pregunta? no porque me me dijeron que tiene las piernas malitas que está hospitalizada eso no es chiste Mimi mi mi tía no tiene piernas ay me lo dijeron ellas ellas fueron las que me dijeron no sé qué no 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 me dejes explicaciones no me mira tuvimos todo el programa con eso en esa vaina la pobre Mimi andaba me metí y decía ustedes son unas grandes carajos no sé qué no oye no a ti te dije algo no te dije nada tú te fuiste a meter con Mirla que es una señora seria y no sé qué vaina no muy mal hecho muy mal hecho decía Mirla no 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 me gustó ese chiste ¿y cuál es la anécdota esa que tienes por allí con Kiko Mendive fue con Kiko Mendive bueno con Kiko Mendive fue ay no horrible resulta que Pepeto toda su vida fue un cara siempre muy bien vestido muy educado pero él siempre llegaba a decirnos que él había comido en el tabanaco en la hora de comida y como en el Radio Caracas no había cafetín nosotros comíamos en un tuburio por ahí por el Tintacrespo y no sé cuánto entonces le decía ¿cómo estuvieron los garbanzos en Cade Cristóbal? yo vengo del tabanaco mira Irma yo no te invito al tabanaco porque tú picas los espaguetes entonces en una oportunidad Radio Caracas Televisión que hacía esto todos los años ¿cómo se llama? con el hospital infantil que nos trasladábamos todos para Maracaibo y se hacía allí Arclínica San Rafael exactamente exactamente allí se hacía eso y el Hotel del Lago lo alquilaba Radio Caracas para todos los artistas o sea eso estábamos en todas las habitaciones y la línea de taxis del Hotel del Lago era para llevar a los artistas mañana tarde y noche y Pepeto dice el primer programa de la televisión venezolana que es Genoveo que era verdad estaba en primer lugar ha sido invitado a comer a casa del gobernador así que por favor me sacan al aire temprano porque yo tengo un almuerzo con el gobernador resulta que un productor escucha esto y agarran a Kiko por la camisa y a Marta Olivo por otro lado nada menos que a Marta Olivo con ese carácter que tenía y los montan en un taxi y le dicen a la casa del gobernador Pepeto no dice nada y llegan a la puerta de la casa del gobernador miren que aquí le traemos a Pepeto López Marta Olivo y Kiko Menvive que vienen a almorzar con el gobernador el guardia va entra y regresa como a los 10 minutos el gobernador este les da muchísimas gracias por haber venido pero en este momento tiene otra ocupación en otro momento con muchísimo gusto los recibe mira Marta Olivo mira usted es par de maricos ustedes no tienen un oficio viejo tú marico tú ustedes no sé qué mira ese cuento duró para los años para la historia porque tú sabes lo que es llevar a una gente para la casa del gobernador de verdad a hacer ese papelón Ana mira te voy a contar algo de Pepeto López Pepeto hacía dos cosas yo era muy amigo de Pepeto yo lo quería mucho y el que cuando no existían los celulares que habían los teléfonos cantebé que casi siempre estaban en la sala en una repicina coño ese teléfono sonaba a las 2 de la madrugada yo me asustaba me paraba a atender el teléfono no Franklin soy yo Pepeto coño qué pasó no nada quería saber si que realmente estaba dormido no joda una oportunidad estaba Peter Botón estaba Peter Botón Marcel Granier y el doctor Eladiolaria abajo en los sótanos yo tenía un camerino ahí y yo iba para el estudio por la parte de abajo que tú llegabas a donde estaba herrería cantería qué sé yo y yo saludo al doctor Eladiolaria al doctor Graniera Peter Botón no tú sabes uno los saludaba eran los jefes los dueños de esa vaina y comienzan a preguntarme algunas cosas y yo bueno empiezo a responder lo que yo podía responderme lo que yo me preguntaba de la novela que estaba haciendo cómo me sentía yo acabo de llegar de 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 Benevisión y llega Pepeto y se para detrás de mí y me ha tocado me ha metido la mano en el culo tú y yo lo volteaba así y él así mirando a Peter Botón y él como no pasaba nada pero la mano izquierda me la tenía metida en el culo y yo no podía hacer nada porque no quería que los jefes los dueños la vaina la hacía Pepeto no Pepeto Pepeto pero Pepeto hacía unas vainas que no te quiero contar de las vainas no se le ha aceptado porque realmente era un hombre que ¿quién no quería a Pepeto en Radio Caracas? sí 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 Pepeto siempre decían yo voy a durar más que todos ustedes porque en una oportunidad estábamos en la funeraria Vallés y Honorio llega Pepeto y no sé a quién estaban velando el papá de alguien no sé cuánto y entonces llega Pepeto y coño todo el mundo coño Pepeto no empiece que la vaina que es seria cállate la boca no sé qué no, yo no voy a decir nada de nadie pero Honorio le dice Pepeto tú que vas a estrenar una película en estos días en plena funeraria ¿no? y entonces Pepeto le dice no, cuál bueno, no sé el nombre pero decía el periódico próximamente en esta sala no no, 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 no miren yo veo durar más que todos ustedes eso es una escuela de madre no, no, no la verdad en la funeraria Vallés con Pepeto cuando muere José Ignacio Cabrujas aquello fue una consternación yo estaba muy consternado porque yo estaba en el teatro del teatro de la casa sindical actuando era el protagonista de su obra de teatro su última obra de teatro que él escribió y dirigió Sony o la remembranza del hotel de Shakespeare y estaba Yanichimara estábamos todos allí en la funeraria yo estaba muy consternado realmente porque fue una muerte sorpresiva ¿no? y coño llega Pepeto y como ella estaba afuera en la parte de afuera la entrada en la funeraria Vallés muy mal yo me sentía muy mal y Pepeto se me acerque y me dijo y te voy a dar un abrazo ahora ¿a quién más le vas a jalar bola? porque ya se murió ya se murió este cabruja ¿a quién le vas a jalar? no, no, no él no respetaba momentos ni respetaba nada con aquella seriedad con aquella cara de tristeza y aquella poder ver todo el tiempo dentro de la funeraria dentro de la funeraria hay increíble mira Nelly en qué momento entonces ya comenzando a trabajar en la rochela en Radio Caracas Televisión Citino le pone los ojos a ese cuerpito o ya le puso los ojos en el canal 8 veníamos con el cuerpito desde el canal 8 ah veníamos sí ya 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 empataba con él desde el canal 8 era una chamita sí y cómo se llama y este nos casamos en el año 76 ya yo estaba en Radio Caracas mira una cosa comienzas sigues comenzando a trabajar en la en la rochela cuántos años duraste tú en la rochela 12 años exactamente hasta el final 12 no no porque yo este este cuando vino mi divorcio con Citino este fue un poco traumático él era el productor yo estaba yo era el artista entonces no me escribían los libretos este me dejaban de último no sé qué no sé cuánto la presa se puso popi entonces Jorgito que tenía 10 años venía a la casa y me decía mami mi mamá me dijo este mi no sé quién me dijo qué tal y tal y tal y entonces mi mamá se trajo a Jorge para acá para Estados Unidos y yo iba y venía con el permiso de Pérez Belisario y de Juan la Mata perdón de Pérez Belisario no de Juan la Mata no sé si Pérez Belisario estaba involucrado en el rollo no sé pero Juan la Mata me permitía para evitar mayores discusiones dentro del programa que yo grabara una vez al mes y así hacíamos pues no este hasta que al final pues el mismo la Mata me dijo mira Nelly no tiene sentido que estemos en esto esto tal y tal bueno yo me quedé aquí pero las cosas de la vida cuando las cosas son para uno a mi papá que en paz descanse le da a mi padrastro pues el segundo papá le da un infarto ¿verdad? y yo estaba aquí y yo salgo corriendo para Caracas y llego a la clínica a la floresta él se puso muy nervioso porque él no quería que me dijeran nada pero yo llego a la clínica a la floresta tal 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 lo veo no sé qué y bajo al cafetín cuando bajo al cafetín está Jorge Félix y me dice ah pero tú estás aquí en Venezuela tal tal yo digo no mi papá que está aquí hospitalizado para papá papá no sé qué me dice no te gustaría trabajar con Joselo y yo ah y me dice es que Nora se fue del programa y estamos buscando a ver quién puede ser pareja con Joselo ah bueno chévere ok no sé qué bueno regresé para acá recogíme mi perola y me fui para Venezuela y empecé con Joselo en el año 84 por ahí más o menos con Joselo tuve como 3 años también o sea a mí me han pasado cosas que yo digo que son cosas de Dios estoy de 3 años con Joselo y luego regresaste de nuevo a Radio Caracas a la Rochela ya asistido no estaba en Radio Caracas no no ya estaba carne frita ya estaban carne frita ok ahora mira Nelly Pujol tú sabes que este esa mágica televisión que nosotros disfrutamos que vivimos fuimos partícipes del crecimiento del blanco y negro al color este ese programa específicamente la radio Rochela a pesar de que trabajaste en otro pero y con Joselo Joselo llegó a tener digamos que 3 décadas siendo él en la figura uno no sé vivía uno estaba pendiente del día martes para ver el show de Joselo durante 3 décadas pero la Rochela también trajo lo suyo fueron muchos años en 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 el primer lugar vino un deterioro en los las últimas en las últimas décadas en la última década antes del cierre de Radio Caracas Televisión en que comenzamos a notar este un cambio en cuanto a la producción de televisión en en específicamente Radio Caracas Televisión y en la Rochela empezaron a la palabra que se usó chocante por cierto era embellecer la pantalla empezaron a embellecer no solamente en el género telenovela serie sino en en la comedia y de repente sale gente de de Radio Rochela que tenía años y que eran unos creativos del carajo en bibliología este entre otros empezaron a salir del programa en esa época tú todavía estabas en RCTV o ya te habías ido no ya yo no estaba ya yo no estaba nosotros estábamos en Cheverísimo primero y después en A que te ríes y la Rochela ya no ya no era bueno para mí con el respeto que me merecen los compañeros ya no era la Rochela que nosotros conocimos este tú de RCTV de la Rochela perdón en qué momento sales tú de la Rochela de RCTV bueno yo salí como te digo cuando me fui con José después regresé a la Rochela que seguimos haciendo flor y hortensia pero entonces se llevaron a Irma me quedé yo sin Irma que era flor y hortensia y Joaquín nos vuelve a traer a Benevisión para hacer sal y pimienta que era flor y hortensia pero con otro nombre por cuestiones de registros legales y toda esa serie de cosas sal y pimienta no tuvo tanto éxito porque porque pasó algo Juan La Mata cuando se hacía flor y hortensia en Radio Caracas y el doctor Pedro Elizario todas las personas que llegaran al canal tenían que pasar por flor y hortensia o sea eso era coño era entonces nosotros siempre tuvimos actores importantes hasta unos que no hablaban inglés una vez estuvo Magnus que no hablaba español perdón Magnus nosotros bueno que íbamos a hacer con Magnus y Magnus no entendía Magnus que así era oh ya oh ya este el grupo a menudo que eran unos pichurros que vamos a hacer bueno todo el mundo pasaba por ahí que pasó en Venevisión que no era digamos de contrato no se vayan sino que la gente iba como cuando le daba la gana entonces nos dejaban plantada también el productor que teníamos pobrecito no se había un día me preguntó que quién era Musiula Caballería le dije ay este sí este pero bueno no tuvo tanto éxito como lo tuvo en Radio Caracas claro lamentablemente yo creo que si yo estuve en Florida allá en RCTV este bueno de hecho yo cuando me fui a Venezuela mi último canal no perdón yo cuando me fui a Venezuela estaba en RCTV y cuando regresé aquí había Venevisión Production ajá pertinó con un seterán y desde aquí me enviaron a Venezuela a hacer voltear para que te enamores el último gran éxito de televisión y creo que de la televisión venezolana porque ya estaba deteriorado política social y ya venía económicamente el derrumbe de Venezuela Nelly Tienes un hijo tienes nietos ya habías estado en Estados Unidos creo que tú eras tú tenías doble nacionalidad desde hace rato ¿no? Sí señor bueno se baja el telón de la televisión y de la producción en Venezuela y bueno ¿qué hago yo aquí? y te vienes a Miami este sí en realidad Franklin y bueno tú lo sabes hay que reinventarse hay que reinventarse porque si uno se queda esperando que haya una producción bueno imagínate desde hace años lo único que yo hice de humor en televisión aquí fue Sábado Gigante y Sábado Gigante era Don Francisco entonces la parte de humor se grababa primero se ensayaba pero como que sabes mira cámara da la vuelta era otro sistema muy completamente diferente los libretos eran terribles se hablaba como si fuera circo este y yo decía ay que esto no lo vea nadie Dios mío por amor a Cristo esto y menos mal Dios me ayudó porque no tuvo un horario fijo o sea la comedia salía un sábado a las 6 de la tarde otro día a las 5 otro día a las 7 de la noche o sea que nadie se sentaba 5 horas a esperar que saliera yo o ninguno y del resto pues bueno como te digo reinventarse yo empecé a escribir con Osvaldo en el venezolano la página de humor estuve muchos muchos años escribiendo la sátira política después me dediqué a hacer teatro a hacer presentaciones personales y tuve la oportunidad de estar con Francisco Arrieta que trabajaba para CIS cuando ya era Cisneros Estudios para el programa Enrique Santo que se llamaba El Palenque que lo transmitía a Univisión entonces uno buscaba personas para escenificar casos etcétera etcétera o sea que uno tiene que reinventarse pues si está esperando sentado que te llamen hay que quedar El stand up comedy pareciera ser una alternativa de trabajo que nos estamos buscando todos particularmente yo me estoy adaptando a las circunstancias y ahora tengo voy a estrenar un stand up que se llama Franklin Vente hablando pajita es un chiste anécdota cosa más que todo no existe una cuarta pared una conversación directa con el que la gente se ría gozo un puñero porque pareciera y es lo que se comenta se dice es lo que uno percibe que el venezolano en el exterior después de tanto trauma y de tanto rollo lo que busca es reírse claro al respecto si no fíjate este yo he tenido la oportunidad de de estar en varios estados que nunca hubiese estado de hecho hay una ciudad en Carolina del Norte que se llama Kernersville Kernersville es una ciudad es un pueblo no es una ciudad es un pueblo y me llaman de allí de Kernersville y digo bueno pues irá la dueña al restaurante y la familia de ella porque que venezolano hay en Kernersville no señor salió un montón de gente joven joven que de verdad que me llamó la atención porque yo digo wow yo mismo les pregunté oye como llegaron ustedes aquí qué es eso quién los llamó cómo encontraron esto que a mí me costó muchísimo llegar y sabiendo que venía esto y así hay mucho y a ti también te ha pasado o sea hay muchas muchas ciudades que uno viaja y en todas partes hay venezolanos y en todas partes hay gente que quiere reír este eso eso para mí es importantísimo y como dices tú tú tienes tu show de francamente hablando que conversando con gente y yo tengo en usa ni la uso que es la manera de expresarle sobre todo a las mujeres que los hombres también lo saben que uno no tiene tiempo de nada sino de hacer las 40 cosas que no hacía en Venezuela más otras 40 más entonces es una cuestión personal donde la gente se divierte muchísimo y las mujeres le dan codazo a los hombres y los hombres se ríen etcétera etcétera yo estuve en un sitio que se llama Dirtfield Beach arriba en Florida voy a comer un lugar que se llama Agustico y justamente me senté en una mesa y cuando volto veo un afiche donde está Nelly Pujol entre otros artistas un lugar muy pequeño de un venezolano se llama Rafael y él se acercó y me dijo mira aquí estuvo Nelly Pujol estuvo también este Huáscar voy a estar ahí el 15 de octubre voy a estar allí con Franklin Vente hablando del cumpleaños de la esposa de Rafael le dije que iba a conversar contigo y te mandó besos y abrazos tremenda gente los dos la verdad que no solamente la atención con el público lo que pasamos y todo pero ellos como personas no te tratan como que bueno aquí estás tú que vienes a hacer un show y no sé qué y entonces nosotros somos los dueños no 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 es una cuestión completamente familiar es es demasiado son demasiado gente demasiado gente y por el por cierto que te prometí que voy a estar ahí contigo ay te lo agradezco porque eso es más de hecho te voy a editar ya que lo quiero que lo sepa a ti te voy a dedicar a ti a la esposa Rafael la función ese día vamos a gozar un puñero mira Nelly hay proyectos para el próximo año de hacer una gira porque yo estuve en España en febrero y ahora en noviembre regreso a España a hacer algunos algunas ciudades hay posibilidades de que a través de Franklin Vallenilla allá en Vigo se pueda cuadrar contigo ¿quién te está representando Nelly? bueno fíjate en lo que respecta a todas las cuestiones técnicas y obviamente de contratación pues mi esposo Alberto Zedillo y como se llama pero nosotros tenemos una una posición que es bien abierta en el sentido de que primero que nada es un stand up que tiene pocas necesidades como tal para la persona que contrata porque también hay que pensar que uno no puede tengo compañeros que se han pifiado porque entonces no yo cobro tanto y este y otro no 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 espérate primero cuánto es el aforo que se puede hacer que ciudades podemos visitar de manera de que se aprovechen los pasajes etcétera etcétera con muchísimo gusto imagínate con Franklin este de verdad chévere y con las personas que tú me hablaste en Montreal vamos a estar en febrero en febrero dios mediano con Carmen Alicia claro que sí te van a tratar muy bien allá porque Carmen realmente es muy amable muy atenta muy gentil con los artistas vas a llegar a un hotel a los hoteles como tú te lo mereces bueno nada ya Franklin Vallenilla debe estar anotando para el próximo año yo ahorita voy a estar en noviembre vamos a estar en varias ciudades que no fui que no fui voy a ir y bueno estaré echando papel y lápiz para este así como ahora vas a ir a Montreal yo o a Toronto este me gustaría que tú fueras el próximo hay una gira por allá por España porque la gente te quiere mucho Nelly la gente siente por ti un gran respeto tiempo pasa y Nelly Pujol esa referencia como lo es Emilio Lovera si señor si señor tú sabes que yo tengo una anécdota que me llegó al corazón y es eh fuimos a un traumatólogo tú sabes que mi esposo ha pasado por momentos difíciles en su salud fuimos a a un traumatólogo aquí en la ciudad de Miami y yo me siento allí en mi sillita y mi esposo se sienta allí que lo están examinando y tal y hablando lo que tiene y lo que no tiene y de repente el doctor voltea se me queda viendo y me dice usted no es Nelly Pujol y yo le digo sí y me dice usted no sabe lo que significa para mí que usted esté aquí cuando nosotros mire cuando yo estaba pequeño mi familia se sentaba todos los lunes no se recibían llamadas telefónicas mi papá y mi mamá se sentaban mi abuela hacía pan sobado con mantequilla y queso aquel hombre ha empezado a llorar Franklin a llorar y decía usted no se imagina mi abuela no sé qué bueno empezamos a llorar los tres a llorar los tres porque imagínate y yo le digo mira no sé qué decirle pero lo que yo digo siempre no es que era Nelly Pujol como tal sino le llevé a su mente toda aquella reunión familiar aquella cosa que ya no vuelve oye a la gente le toca el alma le toca el corazón ciertamente Nelly bueno yo te podría contar muchísimas anécdotas de cosas que me ha ocurrido parecida a la que te ocurren a ti porque bueno mal que bien pues uno ha hecho un trabajo a lo largo y eso está ahí en el corazón de la gente nosotros Nelly tú bueno yo los artistas en general somos el recuerdo de una Venezuela que fue sí señor probablemente sin entrar en en un tema político tenemos la esperanza de recuperar algún día en cuando eso ocurra indudablemente no importa la edad nosotros estaremos listos y te aseguro que hablo por todo por todos listos regresar a meterle la mano y apoyar y ayudar a las nuevas generaciones es decir tenemos con qué porque tenemos en nuestras espaldas años años y años de experiencia y la experiencia a la hora de la reconstrucción vale oro vale y vale mucho y vale mucho yo siempre caray cuando veo por ejemplo los mensajes de navidad de ambos canales me da como una no es tristeza es algo no sé qué explicarte yo digo dios mío cómo perdimos esto cómo se fue esto eso llegaba a todos nosotros viajamos a todos los pueblitos del mundo y la gente te daba café hablaba contigo o sea no había resquemor no había ay no bueno no quiero no quiero hablar de eso eso que eso que tú hablaste de de el el hogar clínica San Rafael ajá dos canales yo fui con Venevisión y después fui con RCTV cómo disfrutábamos esos tres días Maracaibo y las uñas navideñas no dios mío hice dos tres dos cuñas con Venevisión pero hice todas me duré 27 años en Radio Caracas Televisión cuántas cuñas hice navideñas no 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 eso es una cosa maravillosa vale uno disfrutaba mucho eso igual que el béisbol de los artistas también momento de estar en contacto con la gente y la cuña navideña de los dos canales los dos canales competíamos para ver cuál era el Juan y se votaba en Venevisión pero en Radio Caracas también teníamos lo nuestro no claro no no bueno fíjate yo me acuerdo me acuerdo una anécdota de la cuña de Venevisión que ahí nadie o sea Joaquín decía cada cual ubíquese donde crea que se tiene que ubicar yo no voy a poner él ponía que si Amirla Lila este lo otro póngaselo y si tú estabas en un sitio que no era te decía no ponte para acá que no sé qué y en una oportunidad este sale el tigre de Venevisión a bailar y Gabrielita Rodríguez este se arrimaba para poderse ver porque no se veía pero la tapaba el tigre ajá y el tigre iba para el mismo lado que iba ella pero el tigre el coño este ajá coño pero este tigre no joda qué vaina y el caballo se quita la vaina y era Joaquín coño deja al tigre en paz que el tigre soy yo Joaquín haciendo el tigre ay yo me acuerdo de esa cuña yo no estaba en Venevisión yo estaba allá en Radio Caracas yo en esa época fue muy divertida porque fue esa cuña fue muy buena cuando aparece Joaquín haciendo el tigre yo me acuerdo aunque yo estaba en Radio Caracas la nuestra en esa época yo mira perfectamente me acuerdo la hicimos en La Pastora patinando patinando ajá sí 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 haciendo empanadas con Tomás Enrique Carlos Márquez por allá tratando la maravilla esa cuña que hicimos en La Pastora sí 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 siempre las pongo todos los años busco por allí en Instagram donde estén en YouTube para colocarlas porque vale la pena el recuerdo vale la pena que las generaciones de ahora vean lo que se hacía las producciones de antes de hecho yo ahorita estoy viendo canales por ejemplo yo veo a veces Globovisión y veo que muchos programas se alimentan de las cosas de antes porque obviamente no hay producción entonces exacto vamos a ver tal cosa no sé qué cuando el bolero no sé qué broma entonces sacan entonces se ponen cortesía de YouTube y claro no hay no hay nada una cosa Nelly estamos hablando hace rato de Pepeto y las travesuras de Pepeto que uno se las permitía no se las aceptaba porque era Pepeto porque a mí llegaba un carajo que cualquiera tocame el culo no joda yo le daba a su coñazo pero yo no se lo aceptaba y que te llamara a los dos de la madrugada para preguntarte ¿estás dormido? no joda hay videos de la Rochela tuyos con Pepeto donde los dos están literalmente cagados de la risa ustedes realmente cuando hacían cuando les entregaban un libreto y tenían que hacer un sketch una escena coño ustedes respetaban ese libreto o en esa vaina se desparramaban y hacían ustedes lo que les salía del alma bueno tú sabes que tú lo sabes pero para los que nos están viendo que no lo saben los libretos tienen dos columnas una de video una de video y otra de audio y en una oportunidad justo con Pepeto dice el director por el Torback dice no están respetando la columna de audio no están diciendo nada y dice el libretista que está al lado no ni la de video tampoco o sea nosotros hacíamos un ensayo y después hacían lo que fuera o sea era imposible o sea no salíamos del tema pero decíamos lo que nos daba la gana ¿no? una pregunta esa escena que siempre yo la he colocado muchas veces en mi Instagram donde apareces tú con Pepeto pero ¿qué quieres? que yo me coma medio huevo me están hablando del huevo de gallina explícanos qué carajo pasaba ahí entre ustedes porque tú ni Pepeto ni tú aguantaron coño porque la joderera tal sobre todo cuando él te dice ¿qué quieres tú? que me meta me coma ese medio huevo esa vaina fue y cuando me dice es que tengo garras de llorar no chico no era imposible era imposible pero la verdad que lo disfrutamos muchísimo muchísimo esa escena la vamos a ver ahorita aquí en el programa porque está en YouTube vale la pena colocarme Nelly te quiero y me quedo corto te quiero que te respeto mira te voy a decir algo en honor a tu nombre y a tu persona tú eres una persona que nadie puede decir nada malo de ti todos tus compañeros nuestros compañeros te quieren me incluyo por supuesto y marcaste una pauta marcaste una época con tu personaje por estas calles y todo el mundo siempre dice es como antes de Cristo y después de Cristo sí porque todo el mundo dice wow lo que se decían eran las verdades etcétera etcétera es como se llama para uno es un orgullo saber que formamos parte de una generación que marcó época en la televisión venezolana de corazón te lo digo de corazón muchas gracias mi amor y te lo creo por favor yo quiero que le des a Alberto tu marido un beso en la boca de parte mío tú sabes que yo a ese negro lo quiero más que el carajo y lo jodo cada vez que puedo me meto con él y nosotros le decimos carne carne frita carne mechada no joda es mi pana y en la televisión la gente por supuesto no sabe de quién estamos hablando pero en la televisión los artistas los personeros de nuestra televisión saben la importancia de Alberto y de lo buen hombre que es de la maravillosa que tú tienes a tu lado un abrazo Alberto de parte mía por favor por supuesto por supuesto bueno el apodo carne frita se lo puso Carlos Olivier ah sí bueno imagínate tú y yo me acuerdo de las últimas veces que estuvimos en Venezuela estábamos en el Zambil y de repente oímos una voz que dice carne frita carne frita y Alberto ¿qué? ¿qué? nada menos que Maite Maite Delgado también pero bueno esto ya se volvió un relajo un relajo todo el mundo todo el mundo es carne frita carne frita perdió el apellido perdió el nombre carne frita según un maravilloso camarógrafo hombre de televisión ahora bien Nelly bueno nos enteramos por las redes sociales que tú y David Comedia van a ser entre otros latinos pero dos venezolanos van a ser condecorados por el Congreso de la Unión ¿cómo te sientes? bueno imagínate Franklin lo que yo te diga es poco es una emoción muy grande el saber que bueno los esfuerzos de mi mamá que me trajo aquí cuando yo tenía apenas nueve años ¿quién le iba a decir a ella? ¿quién me iba a decir a mí? a mi familia a ninguno que esto iba a pasar yo me siento profundamente agradecida con el Congreso de los Estados Unidos y sobre todo primeramente gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad nunca me voy a olvidar que soy venezolana y imagínate lo llevo en el alma lo llevo en el corazón vamos a estar transmitiendo según me comentaron en el Congreso a través de su línea de Facebook que te voy a mandar el link para que todas las personas que te siguen lo puedan ver así que muchísimas gracias Franklin por este tiempo que tomaste conmigo y bueno allá voy bueno princesa igual nosotros estamos muy emocionados muy orgullosos de que tú David Comedia dos venezolanos dos comediantes dos artistas dos actores reciban ese reconocimiento te mando un abrazo de verdad decirte que te amo me quedo corto felicidades Nelly beso mi amor gracias un beso para ti mucho éxito ya tú sabes que yo te sigo veo todos tus posts todas tus historias felicidades y dile tú a tu tocayo Franklin que espero su llamada para ver qué hacemos por allá arriba duro bueno muchísimas gracias a Nelly Pujol en esta sección que llamamos Desnudando A hoy a Nelly Pujol gracias a Franklin Vallenilla mi tocayo allá en Vigo nos vemos en un próximo Desnudando A que es lo que está pasó pa que es lo que está pasó pa un próximo un próximo un próximo ¡Suscríbete!